Aunque la tormenta esté soltándome Seguiré de pie como un roble en el viento Nadie en esta vida logrará Torcer mi camino El cielo se derrumba y me siento solo Yo tengo que intentar detener la caída Y cuidar la luz dentro de mí Ya no pienso descansar Porque hay un guerrero en mi interior Es mi corazón Creer en algo es el secreto Ir detrás de un sueño No perder la magia de amar por amar Creer en algo es el secreto Y saber que el dueño de mis fantasías Y mi realidad Soy yo y nadie más Cuando se presente ante mí la tristeza Le diré que aquí ya no quiero un lugar No permitiré que me lastimen Voy a luchar Yo no pienso descansar Porque hay un guerrero en mi interior Es mi corazón Es mi corazón Creer en algo es el secreto Y saber que el dueño de mis fantasías Y mi realidad Soy solo yo Ya puedo volar Sin ningún temor Sin ningún temor Ya me liberé De mi corazón De mi corazón Ya ves Como siempre sale el sol Es el secreto Ir detrás de un sueño No perder la magia de amar por amar Creer en algo es el secreto Y saber que el dueño de mis fantasías Y mi realidad Soy yo y nadie más